Viernes 3 de septiembre, Pijama Party. Callama presenta la primera fiesta de pijamas de la ciudad. Vení con tu pijama y disfruta una noche increíble, donde los más jugados tendrán los mejores premios. DJ invitado, Edu Toro. No te olvides, este viernes ponete el pijama, pero no te duermas. Vení al Pijama Party de Callama. ¡Te lo vas a perder!